Calor y hacinamiento, combinación que representa un alto riesgo de salud para miles de familias en Durango y que por las altas temperaturas de este año se convierte en un problema de urgente atención, comentó el director de la COESB, Jaime Fernández. La Comisión Estatal de Suelo y Vivienda tiene proyectado destinar 60 millones de pesos para la construcción de mil cuartos adicionales, más una cantidad similar con un esquema de autoconstrucción con un banco de materiales que tiene la dependencia. Sí nos han aumentado, nos ha aumentado la demanda. Estaríamos iniciando prácticamente en alrededor de 15 días en la construcción de un cuarto o de un baño adicional para algunas de las familias. Hemos estado firmando convenios también con los presidentes municipales para que ellos pongan al final de cuentas los impuestos que les corresponden y que de esta manera realmente el recurso del ramo 33 se pueda aprovechar al máximo. Aquí la instrucción que nos ha dado el gobernador Esteban Villegas es que no solamente nos preocupemos por la construcción, sino por la certidumbre realmente de la propiedad de las viviendas de la gente, porque hay miles, miles de casas que no están regularizadas. Hay miles de casas que viven en donde hay un hacinamiento realmente que llega uno y a veces hasta da tristeza ver. El otro día nos tocó una casa que se quemó donde viven 20 personas, 10 adultos y 10 niños. Entonces, en ese sentido las hemos estado atendiendo gracias a todos ustedes, los medios de comunicación que las reportan y las hacen públicas. Entonces, nosotros ahí nos enteramos, inmediatamente mandamos a hacer el levantamiento y ahí les vamos ayudando poco a poco.